Respecto al segundo gol del Sevilla, sucede esta jugada, aquí está el rematador y Nesiri está por delante, de acuerdo, pudiendo tapar así la visión al portero. En este caso, lo que hay que hacer es, el asistente, si lo tiene claro, decirle al árbitro, oye, está metido, está metido, está metido, y en este caso, Maquelie examinar de si es fuera de juego o no. Si simplemente tiene que haber comunicación, el asistente decirle al árbitro, oye, mira, que está metido, tal, analiza tú la situación y decides tú si están fuera de juego o no, si está interfiriendo en el portero o no, obviamente el asistente le puede ayudar, en este caso, para mí, es claro de que Nesiri no hace ni movimientos para poder jugar el balón, simplemente está ahí, al fin y al cabo, parece un espectador más, es una realidad, no está interfiriendo en ningún adversario activamente, y por lo tanto, para mí, el gol está bien dado, y el fuera de juego, posible fuera de juego, está bien, no siendo señalado. Y obviamente, como puede ser mi caso, no tienes pinganillos, llevar asistentes, marca en gol, te dije al asistente, en caso de duda, el asistente que te levante la bandera y te dice, mira, está metido en fuera de juego, y eso, si tú crees que interfiere en el adversario, lo señalas o no. Es así, hablando, ya estaría. En caso de fútbol regional, os digo, en caso de no llevar pinganillos ni nada, habláis y listo, que no es de palo, y punto, y ya estaría. A mí este año me pasó, por ejemplo, lo solventé perfectamente, y eso. De acuerdo, simplemente, sígueme para más arbitraje y coméntame, ¿qué opinas de esta jugada?